Hola amigos del Poli, les cuento que nuestra institución cambió su sistema de accesos para garantizar nuestra seguridad. A partir de este año, nuestro carnet será la única llave de ingreso al campus universitario y yo voy a mostrarles cómo renovarlo. Tienes dos opciones, solicitar un nuevo carnet o conservar el antiguo. Si tu caso es el primero, dirígete al centro de atención estudiantil y solicita el recibo de pago para consignar 20 mil pesos a la cuenta oficial de nuestra institución. Ya sea que tengas tu antiguo carnet o hayas realizado la consignación, debes acercarte a este, el punto de enrolamiento en la plazoleta central. Acompáñenme. Ten en cuenta estos pasos para realizar tu actualización. Recuerda hacerlo antes del 15 de marzo. De lo contrario, no podrás ingresar a la institución. Nos vemos pronto.